¡Mucho! ¡Baila! ¡Leo! ¡Mucho más! ¡Baila! ¡Derecha! ¡Baila! ¡Subo! ¡Mucho más! ¡Subo! ¡Adelante y atrás! ¡Va! ¡Va! ¡Mueva brazos! ¡B! ¡Ocho más! ¡Va! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y! Abro y cierro. Doble. Sigo. Ve. Tres, cuatro, cinco, seis. Abro. Cruz. Primero. Dos, tres, cinco, seis. Subo. V. Paso cruzo. Me voy. Me voy. Tres, cuatro, cinco, seis. Abro y cierro. Mucho más Troto Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Abre y cierro Una más Dos, tres, cuatro, seis, seis, siete Abre y cierro Abro Sigo Respiro Seis, seis, mateo Tienes, cuatro, cinco, seis, siete Ocho más Tienes, cuatro, cinco, seis, siete Abre Tienes, cuatro, cinco, seis, siete Mateo Vamos con el primero Poco Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tienes, cuatro, cinco, seis, siete Tienes, cuatro, cinco, seis, siete Abre y cierro Tienes, cuatro, cinco, seis, siete Abro acá, respirá Tienes, cuatro, cinco, seis, siete Mateo, adelante Ante Tienes, cuatro, cinco, seis, siete Última Dos, tres, cuatro, seis, siete Tienes, cuatro, cinco, seis, siete ¡Bloco! ¡Dale! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete! ¡Abre cierto! ¡Siete, abre! ¡Mateo! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Mateo! ¡Una de más! ¡Mateo! 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 ¡Mateo!